Hagamos un momento de lectura, efecto multiplicado. Dejad tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Salmo 55.22 Ante una situación adversa, muchas personas se quejan y hacen capir en lo negativo. Otras por el contrario, han descubierto el buen efecto de pensar positivamente y lo aprovechan. Pero no comprenden que la eficacia de los pensamientos positivos está ligada al principio espiritual de la alabanza, que alabándome a mi bondad puede acceder a mis bendiciones. El buen efecto de pensar positivamente se multiplica cuando me alabas. Sin embargo, como muchos ignoran que es necesario incluirme a mis pensamientos, pensamientos positivos, sólo obtienen beneficios superficiales. El cuerpo humano fue concebido de forma que reaccionara magníficamente ante los pensamientos positivos. Y la alabanza es el pensamiento positivo por excelencia. Al alabar circunstancias de competencias sombrías, da lugar a una reacción química que te hace sentirte mejor positivamente, de obra, tu fuerza para seguir luchando. Y eso no es más que el comienzo. Paralelamente en el plano espiritual, me complace cuando, a pesar de hallarte en una situación adversa, me agradecen las bendiciones que te han dado. Demuestra su fe en que yo lo resolveré todo y seguiré velando por ti. Todo ello redunda en un aumento de los sabores que te concedo. Recuerda, mensaje de Jesús recibido en oración.